cómo están amigos y suscriptores de este canal de youtube oigan la historia los mejores lanzamientos de sneaker para la reventa y también para coleccionar para lo que nos gusta también coleccionar no sólo revender del mes de junio la realidad es que en el mes de junio no va a salir muchos sneakers bueno muchos sneakers super high creo que va a haber muchos brit va a haber muchos sneakers todo estoy hablando claro a nivel de reventa estoy específicamente hablando para los revendedores para lo que compran para vender para atrás para revender que tienen un pequeño negocio con eso no va a haber mucho hay vamos a ver qué hacemos para la cacería de sneakers en el mes de junio porque la realidad es que no hay prácticamente un sneakers o sneakers que nos llame la atención para hacer cacería de sneaker para hacerlo directo aquí en youtube así que vamos a ver qué pasa vamos a ver qué inventamos para hacer uno que otro directo aquí en youtube pero la realidad es que no hay mucho que hacer en junio no hay mucho lanzamiento recuerden que esto lo suelen mover bastante ojalá y que introduzcan uno que otro par super high he estado viendo que hay información hay información de un real stock de los trophies run en junio vamos a ver qué pasa vamos a estar hablando de eso ahora en el vídeo recuerde de un like recuerde suscribirse ahora vamos a abrir pantalla para enseñar lo que va a venir para el mes de junio y nada recuerde de un like recuerde suscribirse vamos a ver qué viene para el mes de junio y en primero antes de irnos con los lanzamientos del mes de junio mucha gente me pregunta por los sneaker bots que cuáles me recomiendan que cual yo recopé lo que cual yo recomiendo que si yo uso sneaker bot la realidad es que yo no tengo mucha experiencia con sneaker bot no lo he usado pero en mi grupo privado y también contacté a uno que otros panas no gente que conozco de todo de los sneaker que utiliza los bots que no es que somos amigos sino que no conocemos de eso y le pregunté y ellos me recomendaron este como también en mi grupo privado hubo alguien que lo también recomendó y yo creo que usted lo puede tratar puede funcionar el link está aquí en la descripción del vídeo por si usted lo quiere tratar creo que tiene un costo de unos 50 dólares mensuales trátelo por un mes si usted ve que le funcionó si usted sabe cómo programarlo si si le funcionó y pudo cachar muchos sneakers muchas zapatillas pues bueno ya depende de usted si quiere seguir tratando si usted no sabe cómo programarlo no sé no lo intente pero si usted cree que lo puede programar o si conoce gente que puede ayudarlo con eso puede tratarlo por un mes y ver cómo le funciona pero la gente que me pregunta tanto por los sneaker bots aquí el link va a estar en la descripción del vídeo trátelo y vea qué tal con el sneaker bot ahora sí vamos con los lanzamientos del mes de junio bueno como le venía diciendo no hay mucho del mes de junio yo soy muy fan de los de los nike font positive porque se popularizaron bastante en la ciudad de new york dígase por el 2007 2010 o quizá un poquito más para antes 2012 se popularizaron bastante los font positive han caído bastante en su popularidad pero son un tenis que son bien bonitos son muy buenos para jugar baloncesto se revendían muy bien y hay mucho que elegir ahora en el mes de junio y claro poner un font positive olympic me gusta mucho su color way los font positive suelen salir por unos 250 dólares este va a estar saliendo por unos 190 así que me parece interesante creo que va a salir no sé si nada más va a salir en side de niños creo que no creo que también va a salir en side de adultos pero me parece muy interesante los font positive se le puede sacar algo si es un tenis que tenga mucho hay no pero no hay mucho en junio que elegir vamos a ver a cuál le hacemos cacería de sneaker en directo pero tampoco hay que haiga tanto que elegir el primero de junio los font positive tampoco hay mucho para el mes de junio va a venir todo lo que los drop de gc aunque ya han venido haciendo uno que otro drop creo que el 27 de mayo hicieron algunos short drop 28 de mayo también hicieron algunos short drop yo pude casar una que otra 4 gc slide era para lo que me daba mi presupuesto no tenía más para poder seguir comprando porque todo lo invertido en este estudio que estoy haciendo aquí para poder traerle mejor contenido de mejor calidad que hagamos mejores directos sólo estoy tratando de hacer una pequeña inversión cita pero en los drops oficiales van a ser en el mes de junio vamos a tratar de estar en directo aunque va a ser vía por la aplicación de adidas confirmó va a ser online o sea va a ser por su app no sé si se puede comprar online ok yo lo compro por el app como ya dije en el vídeo anterior que grabé yo voy a ir detrás de todas las gc slides de todas las forró nel y de una que otra 350 de una que otra 500 700 todo depende le voy a dejar por aquí el último vídeo que grabé que no tiene mucha ciencia usted entra y va a ver mi último vídeo que donde hablo sobre este tema la que yo voy a comprar en lo personal a que yo recomiendo yo lo voy a comprar para el holding market para guardar no voy a comprar para vender de una vez lo único que voy a vender de una vez aprovechando el verano son la gc slice la gc for run pero después de ahí todos los otros los voy a guardar porque es la última colaboración entre adidas y canje ok en la última colaboración entre adidas y canje así que voy a intentar guardar todo lo que pueda pero del día 3 para antes de junio van a estar saliendo un montón de gc mucho drop de gc así que vamos a estar pendiente a eso vamos a ver a cuál le hacemos una cacería de sneakers los pocos lanzamientos que son interesantes vida real y ya es por lo que representa no ya kobe brian estamos hablando de los kobe 4 pro tro girl dad o niña de papi lo que sea va a salir en junio 7 creo que va a salir por nadie que sneakers como siempre siendo 90 dólares creo que este es uno de los pocos lanzamientos que usted le va a poder sacar provecho no lamentablemente por lo que sucedió con kobe todas las siluetas que estén saliendo de él va a valer la pena prácticamente durante la primera semana creo que estaba a ser muy valiosa me gusta mucho su colorway no lo voy a mentir y el y el kobe 4 es uno de los pocos kobe que me gustan así como la estética y creo que va a ser un muy buen lanzamiento hay que ver cuántos padres van a estar saliendo para ver la disponibilidad pero según la esposa de kobe no no recuerdo cómo se llama van a haber muchos padres disponibles así que yo entiendo que sí que se le puede sacar algo a estos kobe de lo poco que vamos a tener en este mes de junio no ojalá y sigan agregando en el mes de junio de los pocos que vamos a tener que van a valer la pena son estos kobe bryant 4 pro tour girl dad así que vamos a ver qué sucede con estos kobe creo que son como ya dije de lo que le podemos sacar algo para este 8 de junio van a salir los jordans creo que son los 6 reverse orio como usted está viendo aquí dice un oncoming drop o sea que dice para el 8 de junio pues puede ser que lo muevan casi todos estos lanzamientos lo pueden mover así funciona esto muchas veces dicen un día lo mueven para el mes siguiente pero se espera que este jordan 6 venga este 8 de junio creo que también lo vi por nike sneaker me parece que ya lo tienen por ahí así que es muy probable que salga el 8 de junio no creo que vaya a ser algo grande a nivel de reventa vida real lo metí aquí porque era de los mejor sitios que tenían o para nosotros los revendedores vamos a ver si le podemos sacar algo creo que va a salir unos 200 dólares me parece mucho dinero por este pal me parece mucho dinero para la reventa no creo que tampoco vaya a ser algo extraordinario pero si se puede revender por 250 260 me parece un color way veraniego un color way súper interesante entonces estamos ganando porque la realidad es que a un par tú le puede cuando tú le ganas 40 50 pesos en este mundo de la reventa tú le estás ganando muy bien al par ok eso es muy bien por eso a veces cuando la gente me dice a que lo travesca bajaron de precio y ahora valen 400 pesos pues tú lo estás pagando por 150 my brother si tú lo agarras en el precio de lanzamiento si tú lo agarras en el precio de lanzamiento 150 y te dan 400 dólares créeme yo que tengo mucha experiencia en esto de reventa de tenis cuando tú le ganas más de 30 a 50 dólares a un par de tenis tú estás ganando mucho dinero aquí mucho dinero aquí normalmente tú le ganas entre 30 a 50 dólares a un par de ten entre 30 a 50 dólares cuando tú ganas más de ahí dígase 100 150 dólares tú estás dando un palo por los 400 pies hablando en términos beibolísticos para lo que nos gusta el béisbol un palo por los 400 pies así que este par va a salir por 200 dólares si sube a 250 a la reventa que no creo lo dudo pero es de los mejor sitios que hay en junio vamos a poder coronar con este tenis me gusta mucho su color way creo que lo voy a comprar para mí vamos a ver si podemos comprar para la reventa no sé estoy sospechoso con este par el 20 de junio si es que no le cambian su lanzamiento que creo que también igual que los kobe este es otro de los que quizás le podamos sacar mucho provecho mucho provecho por la colaboración ni national jordan 3 hoy seis de mujeres pero el color way se ve bonito se ve muy interesante su color way la muchacha es afroamericana con todo lo que está pasando ahora mismo de la inclusión el diablo y su hermana que ya ustedes saben todo creo que va a ser un palo comprar este par vamos a ver cómo se maneja la reventa creo que uno de los más interesante o si no el más interesante que va a salir en este mes de junio va a salir por 225 es una colaboración normalmente salen así miren el par miren que me parece bonita la colaboración de verdad que si no sé cómo se va a mover en la reventa hay que ver cuánto pare van a estar saliendo que tan limitado va a ser este par para saber si el par se va a revender alto oa no revender alto en lo personal a mí me gustó principalmente por la customización de la caja yo lo digo en muchos de mis vídeos siempre lo he comentado que a mí me gusta cuando el empaque donde viene el tenis viene diferente muchas veces yo compro el tenis nada más por el empaque nada más por ver una caja diferente por tener algo que deleitarme diferente no y ver a caja aquí hermosísima hermosísima usted puede estar seguro que yo voy a ir detrás de él durante vayan pasando las semanas vamos a estar viendo cómo se va moviendo el mercado si no cambian el lanzamiento si le hacen algún short drop pero yo creo que se va a mover bien por el simple hecho de ser una colaboración de todo esto de la inclusión y el diablo y su hermana creo que está súper hermoso también el pan nada que quitarle a la creatividad lo que no me gustan son los cordones no sé cómo le dicen en otras partes de del mundo no pero no pero nosotros los dominicanos le decimos cordones no sé si en otro lado le dicen silueta o o no recuerdo no recuerdo como le dicen en méxico yo sé que en méxico tienen otro nombre no sé pero la cosa es que eso es lo único que no me gusta aquí no es pero bueno ya eso es lo gusto no cada quien va a tener su opinión pero de verdad que él tiene está muy hermoso muy bonito creo que se va a mover bien porque es una de la colaboración porque va a ser una colaboración creo que de los pocos tenis de junio que van a valer la pena así que bueno vamos a ver qué pasa con este par este 22 de junio que yo creo que si es un par que le vamos a poder sacar algo de dinero y son estos jordan 11 low pink o ley en pink que van a salir solamente para inside de mujer miren ahora para el verano eso este es un colorway que gusta bastante yo creo que las mujeres lo van a estar comprando también muchos hombres lo van a estar comprando me parece un colorway hermosísimo unicé aunque tenga esto aquí un poco rosa un poco no es rosa pero me parece un site unicé un site que le va a gustar mucho a las mujeres que lo van a estar buscando bastante y yo creo que le podemos sacar provecho a eso va a salir por 190 dólares yo entiendo que su reventa va a ser de más de 260 dólares con film yo creo que por lejos va a ir por más de 260 dólares va a estar asequible para conseguir creo que sí creo que si se mantienen este y este vamos a hacer casería de sneakers que si se mantienen en todo 20 y 22 por lo menos tenemos casería de sneakers aquí tenemos directo aquí tenemos casería de sneakers la reventa como dije por encima de los 260 es un colorway que se va a vender muy bien en los hay de mujer aquí recomiendo los 6 pequeños los hay de mujer pequeño no 55.5 6.5 6 4.5 w1 que son lo que las mujeres más utilizan le vamos a poder sacar algo de dinero por fin junio dándonos algo seguro no aunque yo sí creo que también esto es un ganar ganar igual que los kobe por lo menos tenemos 3 pares de lo que están supuesto a salir para junio recuerden que van a estar saliendo más pares estos son los que se han agregado lo que sean entre comillas confirmado el siguiente y último par que tengo para el mes de junio es un riestack que me llegó la información que parece que es así tengo que estar pendiente a eso síganme en todas mis redes sociales para que estemos pendiente de lo que pueda pasar me confirmaron que va a haber un riestack de las jordan trophy room low ojalá yo perdí en el sorteo perdido veces con la trophy room o sea ya tengo esa espina la necesito ganar para quitarme esa espina fue una de las que perdí en este año y me niego a perder con este par la vuelven a sacar que lo que se espera que lo que me han notificado pues va a ser supuestamente para el 23 de junio no me sorprendería que fuera para el final o que lo movieran yo creo que va a ser un modo short drop así que tenemos que estar pendiente si lo hacen un short drop y se confirme el día a la hora vamos a estar en directo que tengan eso pendiente vamos a estar en directo 140 dólares que tú lo puedas vender por 350 ya tú estás ganando tú le estás ganando 200 dólares al par la gente dice ah pero que estaban en 600 y bajan a 350 tú estás ganando como quieras mi hermano si la garrate retail estás ganando que más tú quieres ya yo lo he dicho varias veces cuando tú ganas 30 50 dólares en este mundo de la reventa ya es una muy buena ganancia cuando tú ganas más de 50 dólares ya tú estás coronando hace rato que ya tú estás por encima del promedio de lo que tú puedes ganar en un par de tenis hace rato hay mucha gente que por eso que también no venden se le queda mercancía porque quieren ganarle de más al par así que si se viene el short drop si se confirma requete confirmado ya las páginas oficiales lo dicen pues vamos a estar en directo vamos a hacer cacería de sneakers y vamos a aprenderla miren oigan la historia voy a estar sorteando cuando me lleguen las gisys slides la voy a estar solteando las gisys slides que me van a llegar la voy a estar sorteando por lo menos una para la comunidad está lento en internet está lento miren recuerde seguirme aquí en twitter somos 889 queremos llegar a los mil followers pase por ahí sígame en twitter miren ahí le deje eso a mi gente de europa también le voy a dejar los 6 de las travisco canaria también se lo voy a dejar a mi gente de europa tengo mucha gente que me sigue desde europa desde el viejo continente mucho respeto para ustedes recuerden seguirme en todas mis redes sociales los links van a estar aquí en la descripción de mi instagram de mi twitter y de mi tiktok que ahora me que ahora voy a trabajar en contenido para twitter para instagram y tiktok aunque ya tiktok aquí parece que para el 2025 ya tiktok se va pero bueno recuerde darle una suscribida seguirme comentar dejarme que usted piensa de todo lo que aquí hablamos y nada mi gente ya ustedes saben vamos alguien pase la bien vamos allá